Un saludo cariñoso y de agradecimiento a todas las personas que me han enviado mensajes y buenos deseos por mi recuperación. Aquí estoy en la casa, siguiendo las recomendaciones médicas, y para el próximo lunes 13, espero volver al trabajo. Aprovecho este espacio para reiterar mi respaldo a las acciones judiciales que se han ejecutado desde esta madrugada por la Fiscalía General de la República, en coordinación con el organismo de investigación judicial, con el OIJ, todo lo cual está relacionado con las investigaciones acerca de créditos para la importación de cemento chino. El Poder Judicial cuenta con toda mi confianza y la confianza de mi gobierno, y apoyamos los esfuerzos para aclarar estos hechos, conocer la verdad de lo ocurrido, sentar las responsabilidades que corresponda y llegar hasta las últimas consecuencias. Así lo he dicho y así lo reitero ahora. Comparto la indignación de la ciudadanía y les reafirmo mi absoluta convicción de que el pueblo costarricense merece conocer toda la verdad y que el Estado debe garantizarle a la ciudadanía que tomará las acciones necesarias para proteger y fortalecer la institucionalidad, defender los recursos públicos y evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro. Costa Rica y su pueblo son grandes. Y hoy más que nunca cerramos filas para que todos juntas y juntos defendamos nuestra institucionalidad y que siga siendo fuerte y confiable esa institucionalidad para el bien de nuestra querida patria. Que estén muy bien y nos vemos pronto.